Comenzamos este bloque informativo en el sur del país, donde es crítica la situación de orden público en el departamento del Cauca, Andrea. Anoche fue detonada una carga explosiva sobre un tramo de la vía Panamericana que comunica a Popayán con Santander de Quilichao. José Vicente Cabeza no tiene más información. José Vicente, adelante. Andrea, buen día. Pues mire, le cuento que esta situación de orden público que altera la normalidad en el departamento del Cauca se presenta en las últimas horas. Allí fue detonado un artefacto explosivo en un sumidero cerca al sector de La Agustina, que comunica a los municipios de Santander de Quilichao con Popayán en la vía Panamericana. Esto afectó, por supuesto, la carpeta asfáltica, generó un incendio forestal en este sector que mantuvo dificultades en la movilidad por la vía, que en este momento aún se encuentra con paso restringido, según lo pudo confirmar nuestro patrullero de la noche. La fuerte explosión se produjo hacia las 9 y 30 de la noche sobre la vía Panamericana entre Popayán y Santander de Quilichao en el Cauca. Al parecer, una carga explosiva puesta en una alcantarilla detonó y afectó el asfalto de la vía internacional. Este es el kilómetro 61 más 150 de la vía Panamericana. La fuerte detonación levantó por completo la capa asfáltica, dejando completamente inservible un carril de la vía Panamericana. Fragmentos de la explosión originaron un incendio forestal que consumió cerca de dos hectáreas de vegetación. El incendio fue controlado por los bomberos de Santander de Quilichao. El atentado terrorista fue atribuido por el ejército a disidencias de la asfá. Acá delinque una comisión del Grupo Armado Organizado Residual, lo que la gente normalmente conoce como disidencias de Parque. A esta hora, la vía Panamericana se encuentra con paso restringido, lo que genera gran congestión vehicular. Unidades de la tercera brigada permanecen en la zona para garantizar la seguridad de los transeúntes de esta importante vía. Esta alteración del orden público en el norte del Cauca será también anexada a algunas de las propuestas que por la Comisión de Paz serán llevadas ante el presidente Iván Duque para revisar toda esta situación que se genera en el departamento del Cauca. La información desde el Valle del Cauca, José Vicente Cabeza, Noticias RCN. José, gracias. Y tenemos información al instante en Noticias RCN. A esta hora, coronel Fabio Alexander Rojas, comandante de Policía de Cauca, está con nosotros. Buenos días. Buenos días. Coronel, ¿cuál es la situación a esta hora en la vía Panamericana? ¿Ya se controló el incendio forestal? Desde el día de ayer se intervino inmediatamente conocido el hecho con los bomberos de Santander de Quilicharo y con los empleados y una cuadrilla de intervención de la concesión a quien le corresponde este tramo de la vía. Se hizo una estabilización del carril afectado y estamos ya dando vía controlada por un carril en ese punto de afectación. Sí. Coronel Rojas, buenos días. ¿Se confirma entonces que son disidencias de las FARC los autores de este atentado sobre la vía? Recientemente hicimos la difusión a nivel departamental y nacional del cartel de los más buscados, en el cual precisamente difundíamos un pago de recompensas por quien dé información para la ubicación y produzca captura de alias El Indio o alias Barbas, alias Majin Buu y El Amansador. Y eso creemos nosotros que es la hipótesis principal de esa reacción de estos terroristas. Coronel, definitivamente por esos días Cauca vive bastante inseguridad. ¿Qué puede decir usted sobre la situación que se está viviendo en esta zona del país? En realidad hemos tenido unos escenarios de preocupación en sectores rurales donde por la actividad permanente del narcotráfico hay confrontaciones con comunidades indígenas que han tomado la acción de restringir el movimiento de estos delincuentes por sus áreas de resguardo. Esto es lo que estamos enfrentando en el momento como principal actividad y naturalmente con una intervención que se tiene de manera permanente en el norte del Cauca buscamos neutralizar todas estas pretensiones frente al interés del narcotráfico que es el combustible principal de desestabilización en nuestro departamento. Sí, Coronel Rojas, para información de los conductores por esta zona del país usted nos confirma que está habilitado por lo menos un carril de la vía Panamericana en este punto, ¿no? Sí, señor, y tenemos funcionarios dando vía regulada para que no se impacte tanto la movilidad por este sector y con la concesión ya hay un plan de contingencia para a primera luz del día evaluar los daños completamente y empezar la intervención, garantizar el movimiento este fin de semana que entre otras va a ser de puente festivo. Coronel Rojas, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN.